Dice, Arumbo, mandame un saludo chico que llegues a la cuchilla del terror Hoy, para los amigos de confecciones Rubí Esa noche por parte del gigante de los sonidos en México Queremos invitarlos, próximo día viernes estaremos Nada más y nada menos que allá Pues nada más y nada menos que donde ya todos ustedes saben Estaremos en ese lugar que tantos recuerdos hermosos nos tienen Es Arumbo Carelli, allá estará el sonido Gondor Acompañado de Zona Rica, en un recuerdo, baile recuerdo de los ochentas Allá estará el sonido Gondor Nada más y nada menos con la presencia de lo mejor de la música High Energy Para toda la banda que usa de la música High Energy Para toda la banda, dice para el enano que siempre te ha seguido 100% Gondor El Che Guevara será victoria siempre desde Guamantla Hoy, un saludo a toda la banda que hoy está presente A menos recio, damas y caballeros Hoy, esa noche por parte del gigante de la Colombia Argentina Sonido Gondor Queremos dedicar ese especial número Para toda la gente que hoy, en esa ocasión Pues nada más y nada menos está Está ya disfrutando Para toda la gente que nos acompaña de la delegación Y San Calcoy, toda la gente de Matamoros Allá en Guamantla, Tlaxcala Saludo Hoy, en esa noche Para toda la gente, dice para tus bienes Seguidores Allá en Atlacomulco Para el Pipiolo Y el Pipiolo Junior Un saludo Vámonos Recio Eso va dedicado Nada más y nada menos que Para toda la gente Que hoy, esta noche está presente Vámonos, el tema se llama ¿Por qué te vas? Esto es para ustedes Este es uno de los grandes éxitos Y mi compadre, el famosísimo Pesaña Ese tema se llama ¿Por qué te vas? Venga el sabor, dice Con sentimiento Tú pido Ayúdame Con sentimiento ¿Por qué te vas? Ahora que tengo para ti Oye, mami ¿Por qué te vas? Esto es para amarte ¿Por qué te vas? Ahora que tengo para ti ¿Por qué te vas? Noche de luna llena frente Ahí está para toda la banda Y el Pipiolo Junior ¿Cuál es mi sueño? Adelado A mi lado te quiero tener Échale un rodillo Échale güera Y los traviesos de Ciudad Lago Venga el helado Vaya para acá Que se acuerda Para el ese no es Un amor todo mal que yo Escucha el sabor Un amor todo mal que yo Ahora ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Se llama ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Se llama ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Cómo se llama? ¿Por qué te vas? ¿Cómo? ¿Por qué te vas? La luna me mira triste en ese que tú no estás El llanto de las estrellas de este melancolía Mi vida ya no es la misma si tú no estás aquí El dolor de mi lamento pasará con sentimiento Para familia Soria, hasta San Francisco Hasta para todos los aguacates Para Fono Memo y Paco Seamos siendo Pancho Para amarte Porque te vas ahora Se llama algo para ti Porque te ven Porque te llena frente al mar Se llama porque te vas Si tú eres mi sueño al helado A mi lado te quiero tener un amor A esa para el sonido Colombia Salsera de la Pablino A esa para el S Padrino ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Cómo se llama? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Se llama ¿Por qué te vas? A esa para el S Barry ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Vaya! ¡Chula la salva! ¡A esa para Jerry! A la cabina del sonido Pancho Jerry ¡A esa para los locos de la vieja Y la comunidad de tránsito ¡A esa para Nézimo Solis! Y la triste de ese que tú no estás El llanto de las estrellas Es de melancolía Mi vida ya no está A esa para toda la banda Que está ya en el Renusor Oriente Y el dorazo de Isaac Elco Se llama Si tú eres mi sueño A esa para Trimas y los Cuellas Que la acompaña Barrio de la Merced Un amor Mi sonido fondo Dice Arrujo, te amo De parte de la China Si tú eres mi sueño Allí en la noche No te quiero tener Un amor ¡Échale! No crezco Nadie te podrá ofrecer ¡Ahí te va! ¡Eh! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Se llama ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Se llama A esa para Salido Verdad Y Para Adriana Con mucho amor De parte de su carnal El Chicote ¿Por qué te vas? A esa Indiana Siempre con el gigante Congo ¿Por qué te vas? Se llama Y los hombres de negra Para Ceres y Campos Para Local Cremas Para Tony Anglubos De la Vicente Guerrero ¿Por qué te vas? A esa para Igor y Javi ¿Por qué te vas? 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 en mis...